Hola a todos, seguramente alguna vez habéis escuchado la palabra swinger, así que si queréis saber lo que es o conocer este mundo un poquito mejor, te recomiendo este vídeo. El movimiento swinger es como se llama habitualmente al intercambio de parejas que todos conocemos, pero no es sólo esto, sino que es mucho más, mucho más abierto, también además del intercambio de parejas al que se pueden incluir otras personas en la relación sexual, hacer tríos, cuartetos o todo lo que te puedas imaginar. Por supuesto, el movimiento swinger se ha vinculado mucho al BDSM, que si no sabes lo que es, por aquí te dejo nuestro vídeo, aunque no necesariamente es eso. Por supuesto, hay personas con distintas orientaciones sexuales, gustos o preferencias que pueden incluirse dentro del intercambio de parejas o de este movimiento swinger, pero no necesariamente tiene por qué ir un mundo relacionado con el otro. Por supuesto, en el movimiento swinger tiene que haber mucho cuidado con la higiene, porque la transmisión de infecciones cuando se es más de dos o cuando se mezclan las personas es muy probable. Si lo que buscas es un intercambio de pareja para avivar tu relación, mi recomendación es que te lo plantees mucho, porque los celos pueden ser una gran interferencia y que antes revises los límites tanto personales como los que tienes con tu pareja. Lo mejor siempre es ir poco a poco. Quizás lo que te apetezca es ir a un local swinger, un local de intercambio, un local liberal, para simplemente mirar y ver lo que se cuece. Mi recomendación es esta, que vayas poco a poco y que compruebes que si hay un problema en la pareja, lo mejor es solucionarlo primero antes que buscar soluciones que son un poco llamativas o que lo que pueden hacer es estropearla o aún más. Si buscas esta variedad, esta heterogeneidad en tu relación de pareja, lo mejor es que primero tengas muy seguro qué es lo que quieres y cómo lo quieres, que vayas probándolo poco a poco. ¡Suscríbete al canal!